Bueno, tenemos otro piquete que también está recorriendo las diferentes calles. Se trata de la institución educativa Virgen del Cargo. Una institución educativa Virgen de Fátima, perdón, la Virgen de Fátima, con una veintena de personas haciendo su protesta por diferentes calles del Cusco y como la base del SUTE de Humberto Luna, con dos profesores. Y esto es lo que estamos viendo aquí en la ciudad del Cusco. Esta es la paralización que habían anunciado para hoy día en las grandes gremios. Bueno, con estas protestas viene también la desazón. Esa desazón de que la prefectura regional del Cusco, la prefecta regional, brilla por su ausencia, las oficinas están completamente cerradas, el tratado de abrigar, no hay nadie que dé razón. Hay un contingente policial de más o menos cinco o seis miembros que están cuidando las instalaciones. Mientras tanto, podemos decir que aquí en la prefectura regional no hay nadie. No hay nadie que nos dé razón de lo que está pasando. Bueno, estamos en la prefectura regional. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, confirmado. Ha salido alguien por una ventana, ha dicho que no hay nadie, simplemente que ellos son los porteros y que no tienen autorización para abrir. La prefecta brilla por su ausencia y no ha venido hoy día a trabajar. Mientras tanto, aquí en la Avenida del Sol, la situación, el tránsito está un poquito, se puede decir, matoyaderos por las marchas que están realizando algunos grupos que están haciendo sus protestas. El turismo nacional y extranjero está completamente libre. Podemos ver que están caminando, han aprovechado para salir a hacer sus labores de visita. Y, bueno, a estas horas de la mañana, casi al llegar al mediodía, se puede decir que la situación es un tanto normal.